Acompáñame a ver el tutorial de este hermoso peinadito. Vamos a iniciar haciendo una división a mitad de cabecita y vamos a hacer una coleta provisional y sobre de este lado vamos a trabajar lo siguiente. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a sacar un mechoncito delgado y vamos a trabajar una trenza holandesa. Recuerda siempre tomar alimentos muy delgados para que así quede pegado y perfecta la trenza. Y vamos a sacar un mechoncito delgado y vamos a tratar de hacer un mechoncito delgado. bajar una parte y aquí lo seguimos trenzando para que no nos vaya a estorbar y simplemente lo que vamos a hacer aquí es amarrar con una liga y después soltamos la trenza. Recuerda siempre peinar muy bien el cabello para que así puedas trabajar muy bien. Me he adelantado amarrando los mechoncitos con unas ligas, nos tiene que quedar de esta forma y lo mismo tenemos que trabajar del otro lado. Aquí vamos a utilizar sílica para que no se nos enrede el cabello. Tomaremos los dos primeros mechones y lo que vamos a hacer aquí es ir dividiendo los mechoncitos de esta forma. Vamos a dejar uno por debajo, uno por arriba. Nuevamente tomamos otro mechoncito, lo subimos y el que tenemos arriba lo dejamos suelto por debajo y así lo seguimos. Y aquí lo que vamos a hacer simplemente es unir todos los mechoncitos y unimos con la coleta que tenemos por debajo y amarramos con liga. Antes de continuar lo que tenemos que hacer es pellizcar a los lados y tenemos que jalar por la parte de arriba para que así nos quede de esta forma y nos quede muy bonito. Ya ves, para eso es la sílica, para que así nos enrede el cabello. Nuevamente repetimos lo mismo, tomamos los dos mechones y soltamos un mechoncito, lo pasamos por arriba, uno soltamos y el siguiente lo volvemos a dejar que lo sostengan. De esta forma y volvemos a soltar otro mechoncito. Nuevamente repetimos, damos que lo agarren y el siguiente tiene que quedar suelto. Observa muy bien, verás que es muy fácil y queda muy bonito. Ya teniendo listos todos los mechones, sostenemos por la parte de arriba con una pinza y unimos todos los mechoncitos en la parte de abajo con la coleta y volvemos a amarrar con otra liga. Recuerda siempre pellizcar a los lados para que nos quede de esta forma, ya ves como se ve de bonito. No olvides peinar muy bien, este paso es repetitivo y así lo tenemos que hacer en todas las coletitas que tenemos en la parte de abajo. Observa muy bien y verás como te quedará de bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este tejido lo llevamos hasta abajo, ya ves como es de fácil y como se ve de bonito. Y simplemente lo hacemos de esta forma, tenemos que dejar uno suelto y uno damos que los siembren nos ayuden a sostener. Y ya que tengamos listos todos los mechoncitos, simplemente amarramos con una liga para que nos quede de esta forma. No olvides pellizcar a ambos lados para que así te quede muy bonito. Así nos tiene que quedar, ya ves como se ve de bonito, recuerda siempre poner fijador. Y es lo mismo que tenemos que trabajar del otro lado. Bueno mis chicas, al final recuerda siempre poner fijador, ya ves como se ve de bonito. A mi me gusta la forma como quedó, espero a ustedes también. No olvides dar manito arriba a tu comentario, para mi eso es muy importante. No olvides también suscribirte a los canales recomendados que es de Viri Joemon y la reina de las trenzas. Muchas gracias chicas y nos vemos la próxima semana.